Solo un besito te voy a pedir Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Chupando calla Chupando calla Chupando calla Chupando calla Chupando calla Chupando calla Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices chupando Yo te contesto calla Porque de aquello chupando Y de lo otro chupando Dios que la vida es la vida Y hay que saberla gozar Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Chupando calla Chupando calla Chupando calla Chupando calla ¡Suscríbete al canal!